Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero, 6 por 6 sería 36, baje el más, ahora esta otra diagonal, 4 por 2, 8 y ahora los de abajo, 4 por 6, 24. Arriba la suma sería 44, abajo el 24, ahora esto se puede simplificar porque se pueden dividir entre un mismo número, por ejemplo entre 2, pero también entre 4, así que de frente entre 4 entonces, 44 entre 4 es 11, 24 entre 4 es a 6, 11 y 6 ya no se pueden dividir entre un mismo número, por eso termina ahí, 11 sextos.